Bueno, la exposición que vamos a inaugurar mañana en el K2M se llama Esto no ha sido, técnicas de la visualidad. Es una selección de dos fondos que alberga este museo. Una es el fondo propio del museo K2M y otra es el fondo de la Fundación Argue. Bueno, esta es una exposición para Foto España, con lo cual la selección de piezas es a partir de piezas fotográficas. Pero como muchos de los artistas que forman parte de estas colecciones no son fotógrafos, sino artistas que trabajan con la fotografía, pero también con otras técnicas. La selección de las piezas incluye una diversidad de técnicas, por eso se llama técnicas de la visualidad, es el subtítulo. Y tiene desde fotografía ortodoxa tradicional en blanco y negro, fotografía color, diapositivas, 16 milímetros pasado a vídeo, que otras técnicas tenemos. Bueno, tenemos como distintas técnicas de captura de imagen. Muchas de las piezas que hemos elegido también plantean una revisión del ejercicio de la mirada. Entonces vemos la mirada no solamente del artista dentro del estudio, sino la mirada hacia afuera y la mirada de la mirada. También hay piezas que juegan con la participación del espectador como guayón o como agente activo de ese ejercicio visual.